La primera cosa es que desde hoy están formalmente rotas las relaciones institucionales del Consejo General de Enfermeros al Consejo General de Médicos. Seguramente en estos momentos está yendo el escrito del presidente del Consejo de Enfermeros al presidente del Consejo de Médicos en una carta tremendamente respetuosa, como acostumbramos a hacer nosotros, pero al mismo tiempo rompiendo absolutamente cualquier tipo de relación institucional. Condicionada, lógicamente, a volver a tenerla, como nos gustaría y como la hemos tenido históricamente, a que se desagravie a la profesión a la que se ha tratado de insultar, de ofender y de humillar públicamente. ¿Cómo se puede intentar desprestigiar a una profesión desde otra profesión? Es que jamás lo habíamos visto, y así se lo digo en la carta. Nunca jamás había caído tan baja su organización, ni nunca pensábamos que ustedes pudieran llegar a estar tan bajos. Segunda cosa, nuestros servicios jurídicos, y con el auxilio de algún servicio jurídico externo, están estudiando la interposición de demandas judiciales contra el Consejo de Médicos. En estos momentos no sabemos exactamente en qué nivel, si en la vía civil, en la vía penal o en las dos. Es un tema que se está estudiando, pero que se va a ejercitar sin ningún género de dudas, en defensa, lógicamente, de la profesión de enfermería, de su dignidad y de sus competencias. Porque es que, miren ustedes, nosotros, y aquí tengo una sentencia del Tribunal Supremo también, claro, se hablan de muchas sentencias, sentencia del Tribunal Supremo que dice, oiga, que esto que le reconoce la ley a los enfermeros no es quitarle competencias a ustedes. No hay ningún tipo de invasión de competencias. Entonces, claro, en el ejercicio de aquellas competencias que la Directiva de Cualificaciones Profesionales, 36.2005 de la Unión Europea, establece, de la ley, del medicamento y del Real Decreto de Planes de Estudios, las competencias que le está atribuyendo la legislación supranacional y la nacional, en el ámbito de sus competencias, otra profesión está agrediendo a esta profesión, diciendo, lo que ustedes están haciendo, pueden hacer, es un peligro para la salud y la integridad y la vida. Eso tendrá que tener una calificación. Moral ya la tiene para nosotros. Y ética. Y ahora vendrá jurídica. Siempre hemos tratado de trabajar con un espíritu de respeto y de lealtad mutua. Por tanto, aquí se quiebran, en mi opinión, en la opinión del Consejo General, muchos principios. Se quiebran principios de lealtad, principios de veracidad, principios de confianza, en fin, son muchos principios los que se rompen con esa declaración, en nuestra opinión tan poco afortunada. Después también entendemos que es una declaración propia de hooligans o de talibanes, pero no de una corporación de derecho público. Una corporación de derecho público, cuando hace una manifestación, la tiene que hacer medida, sosegada, ajustada a derecho, ajustada a la veracidad, ajustada a la ética. Y pensamos que todos estos principios han sido vulnerados también en esta declaración. Que si yo en el ejercicio de mi cargo he tomado una decisión, y esa decisión luego no es avalada por la Asamblea General, que es el órgano supremo, en democracia eso tiene un nombre, en ese mismo momento, cuando no se tiene la confianza, hay que presentar la audición. Eso es democracia. Es decir, si yo he tomado una decisión, y esa decisión no ha sido compartida por aquellos que sustentan mi mandato, que es la Asamblea General, porque al presidente de un Consejo General lo eligen los presidentes de los colegios territoriales, por la ley de colegios profesionales, nadie más que los presidentes puede elegir al presidente, si esa confianza que a mí me otorgaron cuando me eligieron, la pierdo en cualquier momento ante mi Asamblea General, la única posición que un demócrata puede tener, la única, es presentar la dimisión. Y si no, es que es un cobarde. Este proyecto de ley, cuando entra en el Congreso de los Diputados, y se aprueba por unanimidad en el Congreso de los Diputados, por su toma en consideración, entra con una palabra que se llama prescripción enfermera. Y aquí está el proyecto de ley, y aquí está el diario de sesiones del Congreso de los Diputados. Entra como prescripción enfermera, no como indicación, uso y autorización. No, y se aprueba por unanimidad su toma en consideración el 28 de abril de 2009. Por lo tanto, ha habido un cambio. Se llamaba prescripción, y sin embargo, lo que sale aprobado al final, el 29 de diciembre, es indicación, uso y autorización. ¿Y eso por qué? Porque nosotros, que somos bastante tontos, cambiamos, en prejuicio nuestro, esa denominación, lógicamente. ¿O por qué se ha pactado? Ustedes saben que nosotros firmamos un acuerdo con la ministra en Moncloa, ¿no? Yo creo que sí, que lo saben, a que a ellos se les dio mucha publicidad en su día, un acuerdo que firmamos con la ministra, Palacio de la Moncloa. Lo firmamos el mismo día los médicos y los enfermeros. Ustedes lo han publicado casi todos, ese acuerdo. Ustedes eran tan amables de recordarlo, y si no, nosotros se lo vamos a volver a dar, y verán que en el acuerdo, el 100% del decreto está dentro de ese acuerdo. Y lo que hicimos fue quitarle el logotipo de proyecto de real decreto, y todo el articulado, 100% se introdujo en el documento. Y esos documentos, se nos pasaron de un grupo al otro grupo, del grupo enfermero, al grupo médico, y del grupo médico al grupo enfermero, antes de firmarlos en Moncloa. Para que estuviésemos de acuerdo todos. Y no pudiese haber, lógicamente, problemas o injerencias de unos en otros. Porque el acuerdo nuestro podía decir algo lesivo para los médicos, o de los médicos algo lesivo para nosotros. Por lo tanto, se nos somete a la consideración de los dos grupos, y damos el visto. Bueno. Y el decreto, si ustedes tienen la amabilidad de revisar el que ha sido ya aprobado, ahora entraremos en eso, por el Consejo Interterritorial, respecto de lo que está establecido en el acuerdo con la ministra, verán que la única modificación que tiene es la que ha establecido el Ministerio de Hacienda, de tipo técnico y de tipo económico. Pero no se toca una coma. Por la prensa no se puede no enterar. Ha dado su aquiescencia cuando se le ha sometido previamente a firmarlo en Moncloa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!